Lo que faltaba era pedir la vetificación del señor López Menezes. No creo que todos van a coincidir con nosotros, que el señor no tiene absolutamente ningún vínculo con nadie, pero además se ufana de haber desarrollado estrategias y organización de campañas. O sea, yo creo que ese señor adolece de una enfermedad que se llama mitomanía, y en ese sentido, él dice que ha estado en una reunión donde estaba presente el presidente, en ese entonces cadete Ollanta. ¿Eso es conocer a una persona? O sea, a mí me conoce un montón de gente, porque a veces salgo en algunos medios, pero de ahí, y él mismo recalcó que no tiene ningún tipo de amistad ni con él ni con Adrián Villafuerte. Cogrecita Bogatás, buenas tardes. Javier Soto, Elieira de la Primera. Resulta, bueno, saludable que ustedes hagan un deslinde con López Menezes, pero hay otros elementos todavía de montesinismo infiltrados, ¿no? Se trata, por ejemplo, del caso de Eduardo Roy Gates, el consejero jurídico, en asuntos jurídicos del presidente, y también, bueno, se habla también de Kamisaki, en el tema de Iván Kamisaki, un oficial de la policía. Iván Kamisaki. En todo caso, sería bueno que se erradicase, ¿no cree usted?, de todos, a todos los elementos del fujimontesinismo que están... Bueno, con todo respeto, no sé de dónde saltas tú la conclusión que Eduardo Roy Gates tiene algo que ver con el montesinismo. Bueno, eso ya es una aseveración que estás lanzando tú, no sé con qué fundamentos. O sea, ahí no podría decirte absolutamente nada, porque... Ahora, que durante el gobierno de transición del expresidente, que en paz descanse Paniagua, durante el gobierno del expresidente Toledo, durante el gobierno de Alan García, y durante nuestro gobierno, no se ha hecho la depuración que se ha debido de hacer de todo tipo de infiltración de la mafia montesinista, y además hay otras mafias que están permanentemente trabajando con el montesinismo, que están vinculadas al actual aprismo, que están vinculadas al actual fujimorismo, aclarando de que yo sí creo que hay gente democrática en el fujimorismo, y creo que hay gente democrática en el aprismo, pero que hay una infiltración apro-montesinista y fujimontesinista, eso no nos cabe la menor duda. Definitivamente, para eso estamos acá, y en ese sentido el presidente cuenta con todo nuestro respaldo. Esperamos que no solamente Walter Albán, sino que el ministro de Defensa tomen todas las acciones que se tienen que tomar para erradicar todo rastro de politización o de manejo ideológico inadecuado dentro de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales. Señora Bogotá, un... Son las declaraciones del congresista Daniela Bogotá, se le sigue preguntando sobre la coyuntura. El presidente Humala ha hecho el deslinde correspondiente, y hay que saber respetar las instituciones democráticas. El presidente Humala tiene un primer ministro, el presidente Humala tiene una bancada que lo representa, nosotros somos personas autorizadas para dar las declaraciones que nos corresponde dar, y creo que esta intencionalidad de exponer al presidente a un debate pico a pico en este momento es absolutamente inadecuado. Nunca un presidente de la República puede bajar a ese nivel, él está preocupado por la gobernabilidad, el país tiene que continuar, y hay personas responsables, el primer ministro, los ministros encargados, los representantes y voceros del partido y de la bancada, que son los quienes estamos dando la cara adecuadamente, creo. Señor Bogotá, una consulta, usted habla de un debilitamiento, Jesús Molina, el diario La Razón, usted habla de un debilitamiento del Estado por parte del aprismo y del fujimorismo, sin embargo los signos, los elementos que permiten ver que este gobierno se está debilitando poco por poco, por no aclarar este tema, se ven a diario. Un general de las Fuerzas Armadas, un general de la PNP, discutiendo públicamente, lanzándose a calificativos, y un ministro de defensa que no puede poner orden en ese sector. Un gabinete que no se le puede encontrar, un ministro del interior, y un gabinete el cual tiene que suspender su presencia en el Parlamento, porque justamente no se encuentra capaz de pedir el voto de confianza al pleno del Congreso. Un presidente que dice un día basura una persona y al otro día aparece un señor que dice, oye, te conozco desde que estabas en la Escuela Militar de Chorrillos. ¿Cómo superar todos estos elementos? Porque lo más seguro es que esto, si bien es cierto, va a generar un problema en la política, lo más seguro es que va a generar un problema en la inversión. Y es un problema... Es un problema, o sea, definitivamente, nosotros en ningún momento hemos pretendido ni pretenderemos sacar el sol con un dedo. Yo creo que los hechos señalados en la semana pasada, donde se estaba debatiendo en el Poder Judicial el nivel de prostitución que recibió la prensa peruana de parte de Fujimori y sus aliados montesinos montesinistas, donde muchísimos medios aquí presentes estuvieron activos en ese entonces. Y yo no veo tampoco que haya habido una purga en aquellos medios que estuvieron absolutamente prostituidos por el montesinismo. Y tampoco lo ha habido, lamentablemente, en las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales. Yo creo que aquí hay un mea culpa, que es muy bonito sentarse al frente y criticar, pero no decir por qué no han lavado la camisa dentro de su propia casa. Yo creo que eso es algo que ustedes tendrán que responder y decir por qué no han hecho lo mismo dentro de sus propios medios, porque también estuvieron plagados, contaminados y vendidos al montesinismo. Entonces, creo que es un problema nacional, este es un problema nacional y todas las instancias civiles, las instancias del Estado, todos tenemos que hacer un mea culpa y luchar contra esta lacra que se llama montesinismo. Muchas gracias. 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 Gracias.